Bueno, vamos a platicar con Gerber Sosa, volante de Selección Nacional. Gerber, ya estamos ya prácticamente a minutos, se podría decir, del partido. ¿Cómo están las sensaciones dentro del grupo? Bien, las sensaciones bien. Nos animo, además de decirlo, la verdad es que esperando ya este partido. Con la mayor responsabilidad, con la responsabilidad que se debe y con el compromiso que sabemos que debemos de sacar ese partido. Está como sea y la verdad es que las ansias que siempre salen, no previo a un partido así. Gerber, de acuerdo a lo que el profesor ha planificado, si entras en el once o si entras a aportar desde la banca, ¿qué te ha pedido? ¿Cuál es el fútbol que espera de Gerber Sosa? No, normal. La verdad es que también tenemos que ser inteligentes. Sabemos que son jugadores de esa altura bastante notables a comparación de las de nosotros. Temos que hacer progresar nuestro fútbol, arrasar de piso, poner la pelota, buen toque. La verdad es que en ese sentido tenemos que ser bastante inteligentes. Así que ponerla en práctica nada más y saber aprovechar las oportunidades. Perfecto. Muchas gracias, Gerber. Y un saludo desde salvador.com. No, gracias.